qué tal cómo están bienvenidos al canal soy Kate Bourbon y como pueden ver ya llegó el primer sneak peek a Mario Future Fight, recién entró el juego esta mañana y quiero ver de qué se trata este sneak peek así que vamos a ir ya mismo a verlo vamos a ponerle el sonido como rescate pensé que era Iron Man Rescate y War Machine la música está fuertísima no me esperaba a rescate no me lo esperaba para nada rescate y War Machine nuevos uniformes para ambos rescate con su look más clásico War Machine será un vuelta a lo básico tier 4 para War Machine confirmadísimo ok ok bueno vamos a continuar al juego vamos a entrar al foro para ver qué nos dice el detalle del foro perdón para este sneak peek a ver qué podemos rescatar o sea me sorprende y no me sorprende yo esperaba más a Hulk Buster que a rescate pero bueno no está nada mal vamos a sneak peek bueno septiembre qué tal agentes este es el seme fragmentado de frutify el superhéroe que ha salvado la vida de Tony Stark también se ha unido a la batalla en su traje vamos a hacer el sneak peek que vamos a ver chequemos los looks y habilidades de este superhéroe que es el confiable amigo de Tony Stark gracias bueno ninguna versión al rescate muchas gracias por eso fantástico vamos a filtrar nuevamente acá en el equipo no esta no es por habilidades la habilidad máquina y rescate consigue un nuevo uniforme gracias a Dios bendito que nunca le compré el uniforme 3099 que era una mejora pero bueno ahora va a tener un nuevo uniforme rescate así que safe la lista de uniformes que tengo que subir con mega tickets de uniformes se sigue haciendo enorme tengo 2 4 6 8 10 12 como 14 uniformes que necesito usar mega tickets de uniformes que por supuesto no tengo y ahora se va a sumar rescate qué decir de rescate la subí básicamente para poder desbloquear un jefe mundial leyenda la peguen como requisito no me acuerdo cuál exactamente creo que mefisto y por eso la trascendí la uso la usé para eso la uso en algunos niveles de modo historia y nada más como pueden ver la tengo prácticamente en bolas no tiene uniforme no tiene urus le subí lo justo para trascenderla no le subí el equipo nada esta bastante mal equipada rescate eh con el traje de 3099 la volvieron un buen soporte en principio su liderazgo tiene solamente un 30% de vida al tener perdón al tener un menos de 30% de vida genera un escudo con el 20% de vida esto para todo el equipo no es un gran liderazgo su pasiva si tiene una curación constante y un aumento de todas las lesiones en 30% la curación es un 3% tampoco es algo que rompa el juego y solo se aplica a rescate y asimismo se aplica una pasiva de aumento de ataque de energía punto eso es todo y a los invocados que lleguen les da 20% de sus ataques y defensa perdón mejor ataque y defensa pero nada en su momento rescate fue muy famosa por ser un soporte defensivo en el Avengers Alliance de Facebook era un dolor de cabeza las batallas de rescate contra rescate se hacían eternas porque no había límite de tiempo creo no me acuerdo pasó hace tanto tiempo que cerró Avengers Alliance casi 8 años pero bueno con el uniforme de 3099 se enfocó más todavía en el soporte le hicieron un soporte parecido ya que nos da 25% de curación de aumento de probabilidad del índice de recuperación que en mi opinión es inútil pero bueno le dieron eso con el liderazgo nuevo de rescate aplica a todo el equipo ahora no a sí misma sino que cuando tiene menos de 99% de vida genera un escudo a todo el equipo lo cual es bastante similar a lo que era el rescate de Avengers Alliance y este este uniforme si valía la pena por eso sobre todo pensando en lo que es conquista y pvp o quizás incluso batalla de otro mundo habrá que esperar y ver este nuevo uniforme de rescate como se viene honestamente no esperaba que la mejoren a ella pero bueno voy a tener que dedicarme a subirle la mejora de tipo voy a tener que dedicarme a subirle ponerle urus para empezar porque no me sirve hacer ningún tipo de testeo de rescate si no tiene ningún uru como pueden ver ya no tengo mejoras de tipo de fase 4 por suerte ahora sí así que nada vamos a mostrar las habilidades básicas este personaje recuerden que salió con con Endgame cuando todo el mundo quedó en shock que Pepper tuviese su propio traje en esta película y la verdad que nunca ha destacado demasiado salvo por hacer algún team up con Iron Man las habilidades están muy buenas eso hay que reconocérselo las animaciones están buenas acá están las invocaciones de las que hablaba recién la habilidad 5 siempre fue la mejor en cuanto a sus animaciones excepto por supuesto la habilidad trascendida donde se junta con Hulkbuster la Hulkbuster clásica uuuh que lindo en realidad es la Hulkbuster de Infinity War ni siquiera es la clásica la clásica es horrible vamos a sacar esto así puedo volver a poner la habilidad trascendida aquí seguramente Hulkbuster tenga también una mejora ya que si incluimos a rescate vamos a también incluir a Hulkbuster lo que sí no sé si va a haber alguien más con tier 4 porque a rescate le dijeron un nuevo uniforme a War Machine si le confirmó al tier 4 a Iron Man va a tener traje seguramente por lo que vimos en el sneak peek entre comillas anuncio de live stream de ayer va a tener un nuevo traje también y queda Hulkbuster dentro del grupo de los héroes de armadura ¿no? queda él o esto no sé cómo decirlo o no entre dentro de ningún género es una criatura habrá que esperar y ver a mí honestamente este diseño me gusta mucho me ha servido mucho en modo historia pero bueno no tengo mucho más para decir por ahora quiero hacer después una previa de la actualización a cada uno de los personajes porque tengo que llenar varios días honestamente con material y comparar después entre los nuevos uniformes y los actuales y en realidad eso aplica más que nada para Hulkbuster para Iron Man y para War Machine pero insisto para Iron Man no voy a hacer video previo de actualización porque ya he hecho bastante y rescate va a ser difícil porque no tengo el uniforme anterior entonces va a ser un de la nada misma a un uniforme decente lo cual va a estar interesante no sé de ustedes que esperan de esta actualización se sorprendieron con que sean los héroes de armadura no sé si llamarlo Armor Wars porque en realidad no no es basado en Armor Wars estaban esperando los simbiotes como decía todo el mundo están enojados porque no son los simbiotes piensan que debieron ser déjenmelo en los comentarios que opinan al respecto si les gusta mi contenido por favor no se olviden de dejar un like compartir así llegamos a más gente suscribirse al canal que me ayuda muchísimo y nos vemos mañana con un nuevo video soy Kid Bourbon y me despido hasta luego muy pequeñito es un punto donde se aplique lo que más de vista ¡Gracias!